Este es otro vehículo. Este es básicamente los mismos tipos de blindaje A9, B6, el cual también es un sistema de blindaje. El nivel de blindaje este es A9. Pueden ver exactamente el grosor de las ventanas. El grosor todo hasta abajo. Las ventanas bajan en este carro pero hasta cierto nivel nada más permite bajar. Ok, pero no permite bajar para ningún otro nivel más. Por la razón de protección. Este es un Mercedes nivel de blindaje. Básicamente este es la unidad presidencial en blindajes. Esto es lo último de lujo que hay en blindaje. Una de las capacidades que nos especializamos en esta situación, la parte de atrás. La parte de atrás tiene un blindaje a nivel A9. La parte de atrás del sistema es básicamente la misma sencilla. Solamente se protege el nivel de atrás. Pueden ver el nivel de blindaje de estas puertas. Todo esto. Este es el nivel de blindaje de toda la carrocería. Pueden notar como que si el automóvil fuera regular, normal. Lo normal en uso. Verdad. Este es el Mercedes, el A último, el último modelo. También tiene el sistema de exhaust. También tiene el sistema de exhaust que está básicamente protegiendo. De acuerdo.